¿Ya probaste las nuevas armas de Nusa? Empecemos con la ballesta táctica y las flechas de fuego. Las flechas de fuego son un nuevo tipo de flecha que solo pueden usarse con la ballesta táctica. Las ballestas comunes solo sirven para buscar un enemigo a la vez, pero la ballesta táctica y las flechas de fuego permiten incendiar ciertos edificios en tácticas abrazadoras. Esto es muy útil contra los enemigos ocultos en el interior. La próxima es nuestra arma destacada, la escopeta NS-2000. Usa cartuchos de calibre 12 cuando se dispara desde la cintura y balas individuales cuando se dispara con la mira. Si encuentras a un enemigo cerca, no te preocupes por apuntar con la mira, derríbalo de un tiro. Aún si luchas a solas en un área urbana, puedes eliminar fácil a todos tus enemigos pulsando un botón. También puedes apuntar con la mira y usar las mecánicas de disparo individual para eliminar fácil a los enemigos lejanos. Nusa es un mapa pequeño, así que la zona de juego se achica muy rápido. Es importante ofrecer tiroteos emocionantes, pero explorar el mapa también debe ser divertido. Por eso te preparamos la Cuatrimoto. Con la Cuatrimoto subir pendientes es pan comido, ya no tienes que esquivar rocas. Ignora el terreno y arremete contra los enemigos cuando los veas. No tendrán tiempo de reaccionar cuando te oigan. La Cuatrimoto es rápida y no se vuelca fácil. Y no importa si se vuelca, pues se recupera rápido. Llama a tus amigos y pruébala ahora.